También venimos a visitar esta playa de Matanza que se llama El Allende Miren también que vistas, es que aquí todas las playas están super chulas En la gran mayoría se ve como que la bahía allá atrás Está super super lindo el lugar, eso allá atrás me estaban diciendo que era como una Línea del tren que antes pasaba el tren por aquí Pero bueno después hicieron como que la playa Y en realidad está super lindo el lugar Bueno ahora estamos aquí en la zona de La Sirenita que viene siendo esa parte por allá atrás Que es una tienda Y atrás es como que un lugar donde la gente viene y se sienta Y están de frente al mapa porque justo atrás de nosotros está la bahía Miren que chulería Y miren por aquí abajo como se ve y todo Está super chulo esto por aquí Y también andamos por nuestra guía turística Marial Ella vive por aquí y bueno es la que nos está ayudando con todo el lugar Nos está llevando a los lugares Y que nada estén bien pendientes al video cuando salgan que van a ver todo esto por aquí Para que vean que hermosura es Matanza Así que espérenlo